Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Anatuchis, para los que no me conocen Y sí chicos, vamos a arriesgarnos a escuchar a vos mugre, ustedes ya saben que algunos temas de él YouTube me los bloqueó, eh, gracias Así que nada, comencemos con este video hace mil años, que siento que hace mil años no escucho a vos Así que comencemos con este video Antes de continuar con el video quiero decirles que tengo otra cuenta en TikTok que se llama En el cual subo reacciones, así de un minuto, subo cosas de actuación, de baile, de canto Así que nada, si quieren ir a seguirme, pueden hacerlo Hay angustias que te dejan esquelético, no se calman ni con tanda de analgésicos So let it go, que esta vez no es hipotético y si no soltas la mierda vas a terminar colérico Y entiendo que estés cansado, hay veces que el no presente es una cuestión que aturde Pasando del remordimiento de un hecho pasado al futuro que es un pozo plagado de incertidumbre Me ofrecieron mucho por cumplir con el perfil de imbécil y aunque tanto no me alejo elijo lo difícil Eso me conduce a ciertas parálisis, bardo afuera y bardo adentro doble crisis Ya no hago análisis Estoy cortando los cartones de la bici Juego con lo poco estable de mi psiquis Pero todo va a estar bien así que take it easy Mi alma se pone fea cuando el día amanece Y el sol pregunta a gritos, ¿hoy qué vas a hacer? Vuelvo a encontrar refugio donde tu oscureces Y mis vergüenzas bailan sin que vos las puedas ver Esta es mi flash, así no más y que más da si no les llega a todos Eso que les encanta es una trampa para bobos Analizan las palabras, en algún lugar los jodos No saben que no hay un qué, si antes no existe un cómo Peco de acudir al ego y yo me inventé un lugar pa' aportarle magia al juego Hacé siempre lo mismo, ¿eh? Te falta un huevo, no hables de identidad cuando te encasillas por miedo Perdido es la muchedumbre, en tus sueños que te aturdes En la calma que se pudre Tú con esa incertidumbre, el penance que se pudre No dejes que se acostumbre Palabra, vamos a frenarlo acá chicos Mató, o sea, de color, de blanco y negro a color Encima con el cabello cortado La primera parte que dijo, las angustias te dejan esquelético Wow, comenzó a full, ¿eh? Me encantó muchísimo la parte en la cual se arrastraba porque A ver Lo que cantó O sea, lo transmitía a través de lo que él hacía, ¿no? No sé cómo explicarlo Lo interpretó muy bien Y en una de las partes había dicho Como que siempre haces lo mismo porque te da miedo a lo nuevo, ¿no? Es como que nunca salís de tu zona de confort, ¿no? Por así decirlo Muy bueno, realmente espectacular Me sorprendió muchísimo Continuemos ¡Gracias! 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 Ok Creo que voz debería estar en una película o serie de Netflix Realmente me ha impresionado tanto en instrumental como cada escena que él interpretó, ¿no? Es espectacular Es espectacular Y obviamente con su voz siempre tan brutal, tan maravilloso Yo lo interpreté como que no vivamos más en la mugre, en el pasado, ¿no? Que siempre hay que salir de la zona de confort Realmente me impresionó todo y me quedé súper callada, así que lo siento porque quería disfrutarlo hace un montón que no escuchaba voz Realmente fue otro nivel, no tengo más nada que decir, chicos Nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video, pero hasta entonces No dejen de sonreír y disfrutar la vida ¡Bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!